Dios nos habla de este día cuando proclama a través del profeta Isaías, «Con alegría saldréis, y en paz seréis conducidos, los montes y las colinas prorumpirán en alabanzas delante de ti, y todos los árboles del campo aplaudirán», Isaías 55 2.12. ¿Montañas cantoras? ¿Aplaudir árboles? ¿Por qué no? Pablo señaló que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, y llevada a la libertad y gloria de los hijos de Dios, Romanos 8 21. Jesús una vez habló de piedras clamando, Lucas 19 40, y sus palabras hacen eco de la profecía de Isaías sobre lo que les espera a aquellos que vienen a él para salvación. Cuando lo miramos con fe que imagina lo que sólo Dios puede hacer, veremos que sus maravillas continúan para siempre.